hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les voy a estar mostrando las compras que yo realicé el día de hoy y esto fue en la tienda de target yo para estos productos hice solamente una transacción también les quiero dejar saber que les estoy preparando otro vídeo más de productos que tenemos en especial también en target hay muchos muchas ofertas yo simplemente compré lo que yo necesitaba en casa pero para que no se pierda el otro vídeo antes de ir a comprar a su tienda por si hay algunas ofertas que ustedes en lo personal le interesan de la tienda de target los especiales en target comenzaron el día domingo 13 y van a terminar hasta el día 19 así es que todavía tiene tiempo para aprovechar estas ofertas bueno el primer especial que aproveché fue en el yogur quise comprar alimentos que como ustedes saben no con regularidad los obtenemos es esta del yo play estos productos están en una promoción que dice si usted compra 5 le van a dar uno gratis así es que básicamente aquí nada más nos van a cobrar por cinco productos y uno nos va a quedar gratis vamos a obtener 6 el precio de estos productos están a un dólar con 49 centavos por los cinco que nada más vamos a pagar es un total de 7 45 para ellos hay un car wheel que es de 10% de descuento pero el car wheel nada más le va a rebajar poquito ya que nada más le aplica a cuatro productos de los que nosotros llevamos después para ellos hay unos cupones que son de 40 centavos en la compra de un producto esos cupones nosotros los recibimos en el smart source de enero 6 se van a utilizar cuatro cupones de esos ya que es el límite de ese cupón y para el quinto producto que estamos llevando vamos a utilizar uno que está para imprimir en cupones puntocom que es de 30 centavos en total en esos cupones vamos a trabajar 1 90 usted va a pagar la cantidad de 4 dólares con 95 centavos pero de parte de la aplicación de y vota tienen unos reembolsos para estos productos que nos dan 25 centavos por cada uno máximo hasta cinco productos así es que de parte de hipota vamos a recibir la cantidad de un dólar con 25 centavos por los cinco después nos quedan a 3 70 si usted lo divide entre los seis que usted compró nos quedan a 62 centavos cada uno que como les digo para mí es buen precio ya que estoy tratando de comprar alimentos y si nos podemos ahorrar un poquito porque no y también si usted aún no tiene la aplicación de y vota les voy a dejar aquí mi código de referencia si usted le gusta bajar cuando se pone sus recibos con y vota le van a dar 10 dólares por poner sus recibos otro especial que aproveché fue en el shampoo que es mi favorito ya lo ha mencionado en varios vídeos es el herbalesenses que son estos productos que tenemos aquí usted puede comprar puros spray puro mousse hay gel también y hay acondicionador y shampoo puede comprar de lo que ustedes gusten en esta promoción los pueden mezclar lo que dice el especial si usted compra cuatro productos participantes usted va a recibir una tarjeta de regalo de cinco dólares en este caso los productos cuestan 2 99 vamos a comprar cuatro me da un total de 11 dólares con 96 centavos vamos a pagar esa cantidad ya que por el momento para estos productos no hay cupón pero vamos a recibir una tarjeta de cinco dólares haciéndolos por 6 dólares con 96 centavos de parte de y vota hay reembolsos hay para el shampoo un dólar para el acondicionador un dólar y también para los que es el spray el mousse también hay un reembolso de un dólar así es que como les digo puede comprar lo que ustedes gusten de parte de y vota vamos a recibir lo que son cuatro dólares en reembolsos un dólar por cada producto al final nos quedan a 2 96 si usted lo divide entre los cuatro productos le quedan a 74 centavos cada botella probablemente no sea mejor precio pero como les digo esta es mi marca favorita así es que 74 centavos para mí se me hace un buen precio un producto que usted puede obtener gratis es en el corre corrector de la marca big se ve así este producto y está el precio de 99 centavos para ellos hay un cupón que es de un dólar el cupón lo recibimos en el smart source de enero 6 después de utilizar ese cupón de un dólar nos queda gratis ese producto por lo regular se lo reducen a 99 centavos y le queda gratis el producto lamentablemente ese cupón es límite nada más de uno es que por eso nada más compre uno en una misma transacción le voy a mostrar otro especial en este especial yo tuve un pequeño problema y la cosa fue que dicen en el circular está marcado les dejo aquí la foto dice si usted gasta 10 dólares en los productos de el giovanni que se ven así como se pueden ver estos hasta están incluidos en la foto gasta 10 dólares recibe 5 dólares en tarjeta de regalo en la tienda que yo fui estos productos no los tenían marcados no los tenían marcados así es que cuando yo llegué a la caja le pregunté a la cajera si es que me iban a dar la tarjeta de regalo obviamente antes de comprar los productos ella me dijo que tratáramos si no me la iban a dar manualmente y qué fue lo que pasó que la tarjeta no salió sola me la tuvieron que dar manualmente no sé si esto es en todas las tiendas o la promoción nada más es para algunos estados no sé pero como les digo yo me guié porque en la tienda no tenían marcado esta oferta se las voy a explicar de igual manera si lo quiere hacer igual reclamar la tarjeta no tuve ningún problema prima al final ya que de todas maneras me dieron mi tarjeta de regalo pero para que tengan pendiente con esta oferta bueno como les dije gasta ve gasta 10 dólares recibe 5 dólares en tarjeta estos productos son unos yogurcitos que tienen como cereal o galletitas algo así son de la marca giovanni se ven así estos productos están al precio de un dólar con 9 centavos después vamos a comprar la cantidad de 10 compramos 10 me da un total de 10 dólares con 90 centavos para ellos también hay un car wheel me parece que es de 5 por ciento de descuento igual ese no le va a quitar mucho ya que nada más le quita cuatro productos pero igual agréguelo a su cuenta tenemos ese cupón de 5 por ciento de descuento más aparte vamos a utilizar dos cupones que son de un dólar de descuento en la compra de 5 como vamos a comprar la cantidad de 10 podemos utilizar dos cupones otra cosa con esto el segundo cupón pito pero la cajera igual lo puso manualmente para que tenga en cuenta después de utilizar esos dos cupones usted paga la cantidad de 8 dólares con 68 centavos recibe la tarjeta de 5 dólares haciéndole especial por 3 68 pero si usted utiliza la aplicación de check out piti one check out piti one tiene un reembolso de un dólar cuando usted compra 5 productos de estos ya recibí mi reembolso con check out piti one así es que me queda esta promoción por 2 68 si lo divide entre los 10 que compró me quedan a 27 centavos cada producto como le digo para mí se me hace buen precio ya que estoy tratando de comprar más alimentos también si usted aún no tiene esta aplicación de check out piti one ellos últimamente pusieron una promoción nueva que si usted pone sus recibos sus primeros tres recibos con esa aplicación le van a dar lo que son 5 dólares de bienvenida y para que usted pueda unirse a mi equipo y está recibir esos 5 dólares tiene que entrar a un enlace que les voy a dejar en la descripción de este vídeo para que usted baje esa aplicación por igual y bueno otro especial que realicé también fue en el en los productos de wet and wire en los productos del wet and wire hay de varios yo compré tres nada más compré un lápiz delineador esos están por 99 centavos compré un lápiz y compré lo que fueron dos sombras estos fueron los productos que yo me encontré a 99 centavos para ellos hay un cupón que es de un dólar para los productos de los ojos ese cupón lo recibimos este fin de semana en el smart source de enero 13 o también está para imprimir en smart source puntocom no sé si aún está vigente para imprimir pero se los dejo en la descripción de este vídeo si es que aún está después de utilizar esos cupones de un dólar me quedaron gratis esos productos lo que van a hacer que el cupón se lo rebajan a 99 centavos y le queda gratis el producto de el wet and wire yo nada más llevaba tres cupones así es que nada más utilice tres y el último ojo el otro especial más bien que aproveché fue en el café este café lo quería tratar se ve así este está al precio de 5 99 ahorita tenemos un carguillo que es de 50 por ciento de descuento para este producto si no sabe de qué es el carguillo al final de este vídeo les voy a dejar un vídeo también el carguillo tiene 50 por ciento de descuento y aparte hay un cupón de 150 para este producto que está para imprimir en cupones puntocom los cupones que necesiten de imprimir igual se los dejo en la descripción de este vídeo después de ese cupón y el descuento nada más nos queda este producto por sólo unos 50 si es que unos 50 para tratarlo no se me hizo tampoco mal precio otro especial que aproveché fueron en los productos estos de la marca shao hay muchos productos incluidos si ustedes los van a ver en el otro vídeo que les voy a compartir hay como unas cuatro diferentes ofertas que ustedes pueden realizar yo quise comprar de estos ya que son como para en spray que es el que más se utiliza lo utilizo como para quitar manchas y eso funciona bien estos productos del show están en una promoción que dice compra dos recibe una tarjeta de regalo de cinco dólares esos productos que les mostré están a tres dólares con nueve centavos si usted compra nada más dos me da un total de seis dólares con 18 centavos para ellos no hay cupón por el momento vamos a pagar esa cantidad recibimos lo que son cinco dólares en tarjeta de regalo haciéndolos por un dólar con 18 centavos si lo dividimos entre los dos nos quedan por 59 centavos cada producto que se me hace buenísimo especial ya que con no con regularidad compramos productos de limpieza una cosa que tienen que tener cuidado con esto algunas personas no se les están no les están dando automáticamente la tarjeta de regalo cuando van a pagar tienen que sacarle una foto donde dice por ejemplo la etiqueta que dice compra dos recibe cinco llévense una foto del producto que usted está comprando para que les reclame en la caja si es que no le dieron su tarjeta de regalo yo no tuve ningún problema me fue muy bien no tuve ningún problema con eso que me dieran las tarjetas estas me las dieron sin ningún problema el único problema con tarjeta fue este del yogur pero como les digo no sé si es solamente el especial en algunas tiendas o que ya que como les digo nada más no estaba marcado en la tienda y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil el vídeo si tiene alguna duda o alguna pregunta por favor déjenmelo saber en los comentarios y no se les olvide de suscribirse a mi canal gracias y que tenga un excelente día